Buenas noches, ¿cómo están chiquillos? Lo prometí en duda, anoche hice el video del club completo de Nionic Hoy día vamos a compilar la aplicación, vamos a instalarla en este caso voy a usar el emulador Nox porque no tengo como grabar la pantalla del teléfono y vamos a de pasada vamos a abrir puertos, ¿para qué? para que nuestro JSON server pueda ser accesible a través de la red ya sea desde local o desde cualquier parte con 4G desde el teléfono para que pruebe su aplicación Lo primero que vamos a hacer es en el video anterior les dejé este link del drive donde tenemos algunas cositas, necesitan descargar el Nox y el Android Studio ¿ya? no lo vamos a entrar todavía vamos a irnos primero a lo que es liberar los puertos y para eso vamos a tener que trabajar con nuestro router y también hacer algunas otras cosas para eso, lo primero chicos vamos a abrir el firewall de Windows ¿ya? lo primero Windows R y escribimos control vamos al panel de control ya nos vamos a ir aquí al firewall de Windows Defender si se dan cuenta yo aquí lo tengo desactivado entonces ustedes, bueno, ustedes lo van a tener todo activado se van a ir a esta opción activado o desactivado el firewall de Windows Defender lo van a pinchar pero lo van a tener por defecto en activar ya, lo vamos a desactivar para hacerlo más rápido si podemos crear la regla y permitir los puertos pero en este caso lo vamos a dejar desactivado ¿ya? le dan aceptar luego y les quedará así primer paso ya, el segundo paso necesitamos saber cuáles son las IP locales que nos da nuestro router vamos a ver un dibujito ya aquí tenemos internet vamos a ponerle aquí one luego acá nosotros vamos a tener nuestro router creo que había hecho este dibujito antes nuestro router y acá vamos a tener nuestros equipos y esto va a funcionar así nuestra WAN tiene una IP por ejemplo 101.238.123.23 etc digamos que esa es nuestra IP global que nos va a dar esa IP global la IP de nuestro router su IP.com ya, digamos esta es mi IP WAN ya, digamos que esa es esta de acá ah, todavía no lo termino de editar vamos a poner esta de aquí ya esa es mi IP de internet ya esta IP es la que le da internet al router pero el router detrás crea otra red que es la red LAN y se conectan todos los equipos todos estos equipos a la larga van a tener esta misma IP porque van a estar dentro de una zoom red en este caso sería la 192.168.1.0 o algo parecido a veces cambia S a 0 o cambia a 100 en BTR creo que es 100 yo estoy con Movistar aquí así que en este caso sería esa y los demás equipos van a tener cada uno que se conecte va a tener una IP de la .5 este va a tener la .6 este va a tener la .7 etc etc ¿cuál es el detalle de esto? estas IP son dinámicas si yo reinicio el router va a tomar otra IP de acá ¿ya? si reinicio el router esta IP se va a mantener pero esta va a cambiar lo mismo estas IP es de los equipos si lo reinicio también van a cambiar estas IP locales entonces ¿qué necesitamos hacer nosotros? a nuestro dispositivo a nuestro dispositivo servidor que en este caso sería nuestro PC donde tengamos JSON Server ya necesitamos fijar la IP que no cambie que se mantenga siempre en la misma ¿para qué? para que en el router re-direccionemos el puerto de JSON Server y quede siempre fijo y ese puerto pase a través del router hacia el OneIP y quede en la dirección One ¿para qué? para que después nosotros podamos desde nuestro teléfono vamos a ponerlo acá desde nuestro teléfono con 4G por ejemplo que va a estar fuera de la red pueda acceder a nuestro JSON Server a través de la OneIP y pase directo hacia nuestro JSON Server ¿ya? entonces lo primero que necesitamos es saber cuál es la IP local de nuestro equipo y la de nuestro router entonces para irnos ahí vamos a abrir una venta de comandos cmd vamos a ver el siguiente comando ipconfig ya nos va a dar la configuración de la red y si se fijan aquí nosotros tenemos yo tengo solo una conexión activa que es la de la conexión cableada ya tengo el IP de mi router ya y tengo la IP de mi equipo ya estas dos cosas esta IP del equipo es la que yo necesito dejar fija que nunca me cambie si yo conecto el cable y lo vuelvo a conectar puede que me dé la misma IP puede que me dé otra y ya no funcionaría la redirección de puerto y lo otro la puerta de enlace predeterminada que es para ir a configurar nuestro router entonces vamos a irnos primero a fijar nuestra no vamos a ir primero a nuestro router para ver cuál es el rango IP que tenemos entonces vamos a copiar esta dirección y vamos a irnos a esa dirección en el navegador una vez que estamos aquí todos tenemos en nuestro router si yo en este caso tengo Movistar ya tenemos la contraseña de acceso impresa en el router los de VTR los de ARIS hay una aplicación que se llama ARIS Password of the Day con la que pueden ingresar al router o hay otra que es si mal no recuerdo la combinación es Usuario Technician no no sé si era Usuario Technician y la clave del 1 al 9 o Usuario Support y Password Technician no me acuerdo bien eso lo pueden buscar en Google en todo caso cuáles son los datos de acceso a su router una vez que ustedes ingresan ya tienen que buscar entre las opciones algo que diga firewall o avanzado etcétera etcétera en este caso lo primero aquí vamos a ver la red local que va a ser LAN en algunos routers vamos a ir a la configuración y vemos aquí que tenemos claro en la dirección del router tenemos DHCP activado es decir nuestro router nos va a dar la IP a los equipos que se conecten y vamos a tener un inicio y un fin ya si se dan cuenta aquí tenemos del 81 a la 219 entonces lo ideal es que nosotros elijamos como IP fija para nosotros algunos de los números más altos ya cosa que no tengamos problemas después con la con los equipos que se conecten que nos vaya a dar otra IP que no tengamos hay hay algunos routers que me permiten fijar la dirección MAC de mi equipo o sea fijar la dirección IP de mi equipo por medio de la MAC ya en este caso este router no tiene esa opción así que lo tuve que hacer de manera desde Windows por eso elegí un número alto en mi caso es la 150 entonces ya sabiendo cuál es el número más alto acá nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a ir de nuevo al panel de control control nos vamos a ir acá al centro de redes y recursos compartidos vamos a ver que tenemos nuestra conexión activa vamos a pinchar en la conexión vamos a ir a propiedades de hecho si veo detalles tengo la 150 ya vamos a ir a propiedades vamos a protocolo de internet versión 4 le vamos a dar a doble clic y aquí ustedes lo van a tener en obtener una dirección automáticamente ya así lo van a tener ustedes entonces que vamos a hacer nosotros lo vamos a cambiar a manual y vamos a poner como dijimos que era la 192.168.1 punto un número alto en este caso yo voy a poner la 192.168.1 punto ciento 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 cincuenta la máscara subred es de 24 bits así que la dejamos así tal cual y la puerta de enlace la misma ip de arriba pero termina en 1 es decir la primera ip 192.168.1 punto 1 ya los servidores DNS yo utilizo los de google porque bueno aquí automáticamente cuando cambio acá ya no me deja seleccionar automáticamente así que vamos a poner los de google aquí 11.8.4.4 y le damos a aceptar aceptado de nuevo y nos quedaría la ip fija ya esta ip aunque yo desconecte el cable no va a cambiar ahora que dejamos nuestra ip fija en la 150 por ejemplo bueno en mi caso volvemos al router y buscamos alguna opción de firewall o alguna opción avanzada en este caso en vtr se llama firewall aquí lo tenemos en avanzado ya en avanzado tenemos ah claro tenemos firewall voy a configurar acá pero el que el que sale resulta más rápido para abrir puerto es esta opción que dice DSMZhost ya que sería algún equipo desmilitarizado o sea no va a pasar por firewall y todos los puertos se van a dirigir automáticamente a la web aquí ustedes ponen la ip que le fijaron a su equipo y le dan añadir ya y con eso su equipo ya va a ser visible cualquier servicio que tengan a través de internet desde la ip que tengan asignada en este caso si yo tengo veo aquí en show ip que tengo la 191.113 2.3 5.7 ya si me voy a los arregles me sale aquí tengo un montado un servidor apache y está visible desde internet en este caso yo acá anoche dejamos corriendo el disonserver lo voy a cerrar voy a presionar arriba y si recuerdan yo le di el host el 0000 y el puerto 33000 ya al darle el host 000 significa que esta instancia va a estar escuchando en todas las ip que yo tenga conectado en el equipo podría haberle dado directamente la 150 1.150 y me habría funcionado igual porque habría salido por la tarjeta de red que tengo liberada sin embargo en términos prácticos y rápidos le voy a dar la 0.0.0.0 para que salga por todas mis tarjetas e interfaces de red activa y el puerto 33000 ya entonces si yo ahora a esta misma ip la reemplazo reemplazo este 00 por la misma ip vamos a poder ver nuestro json server sería 3300 y aquí está nuestro json server si me voy a gatitos se dan cuenta están los gatitos que creé en la aplicación en el video anterior ya ahora esta ip aún así sigue siendo dinámica va a seguir cambiando ya entonces en ese caso nosotros vamos a añadir para transformarlo en un dns dinámico para que podamos siempre acceder desde un dns random nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a no ip ya vamos a crear un dns dinámico gratis van a crear su cuenta aquí y lo importante acá les va a pedir un nombre de correo un email una contraseña y aquí el nombre del host ustedes pueden poner no sé yo utilizo dns.net siempre y le podría poner no sé mi nombre tal etc ya y usar mi contraseña y luego registración gratis yo ya tengo mi cuenta así que voy a iniciar sesión si es que me acuerdo de mi contraseña si yo aquí tengo uno de tres hosts usados ya voy a crear uno nuevo que en este caso ah no lo tengo aquí lo vamos a actualizar gratis ay por qué me sale canción no porque yo quiero quiero activarlo ¿por qué me da uno solamente? vaya tengo que esperar que se me libere ya lo vamos a dejar ahí todavía está activo este ya ese va a ser el que ustedes creen en el en el server si no me equivoco no lo tengo para eliminar pero no importa tengo uno que va a estar activo que es el este de acá si yo coloco aquí el otro dns igual me trabaja me responda la misma ip ya lo que ustedes necesitan hacer es un dns ya no importa tengo mi dns ya y ahora sí voy a poder utilizar la dns desde cualquier parte aunque me cambie si se me corta el internet en la casa por ejemplo yo no estoy y después vuelve el internet y va a volver con otra ip entonces la gracia es que como no vamos a ver la ip con el dns vamos a poder llegar inmediatamente lo siguiente que van a hacer es descargar el no ip se llama no ip du que es el name of the client ustedes lo van a descargar de hecho lo voy a descargar y lo voy a dejar en el drive igual vamos a dejarlo aquí inmediatamente y ustedes lo instalan e inician sesión van a tener este icono acá ya vamos a moverlo al escrito de 2 ya van a tener este programita y la primera vez que lo harán les va a pedir iniciar sesión y una vez que inicie sesión van a seleccionar aquí en edit host y aquí seleccionan su host activo ya y le van a dar guardar entonces este programa automáticamente cuando ustedes consulten el host que crearon los va a redirigir a la ip que estén corriendo lo cierran y está todo listo queda ahí corriendo con eso tenemos ya nuestro host activo tenemos los puertos abiertos y nuestro ijdson server aún está corriendo ya lo voy a dejar en otra ventanita mientras y ahora vamos a pasar a la vamos a pasar a compilar nuestra aplicación recuerden estábamos aquí en la parte de los gatitos teníamos corriendo no teníamos ah si si teníamos corriendo el el host ah ya aquí esta es la parte interesante en nuestro proyecto ya si recuerdan nosotros habíamos creado para nuestros servicios ya la api url esta es la dirección donde va a estar nuestro votación server ya en este caso yo la aplicación lo tenía como localhost pero ahora que tenemos dns vamos a ponerle la dns de nuestro server ya yo en este caso tengo esa misma dns asignada a alexrassen en el caso ustedes van a poner la que hayan creado en en no ip por ejemplo si era juanito perez punto dns punto net van a ponerle ahí el puerto en el que tengan corriendo su votación server en mi caso no tengo el 33 ya y también con http eso obviamente antes de dejarlo ahí guardado tienen que probarlo seguir vínculo y probar a ver hacia donde los mandan en este caso el juanito perez no existe pero ustedes van a tener su propio dns y les va a dar resultado entonces una vez que lo tengan lo colocan lo reemplazan acá y lo guardan todavía no vamos a compilar ¿por qué no vamos a compilar? porque ahora necesitamos instalar eh android studio y nox creo que yo acá tenía vamos a buscar aquí en en mi descarga porque tengo descargado android studio ahí lo subí tengo el android studio y el nox aquí ya los vamos a instalar ambos primero android studio esto se va a demorar un ratito así que vamos a tenerle paciencia mientras tanto voy a responder lo que es ya vamos aquí a darle siguiente vamos a el android virtual device la verdad no lo necesitamos porque vamos a instalar nodes que es un emulador de android así que el virtual device no lo necesitamos o al menos yo no lo instalé la primera vez ya en este caso yo lo voy a instalar en mi unidad B porque tengo poco espacio en el C tengo ¿cuánto tengo espacio? bien, tengo la nada no me llega disponible vamos a darle siguiente vamos a instalar bien, tengo yo Gracias. Ya terminó la instalación, así que vamos a darle ya siguiente, y aún no lo voy a iniciar, o sí, sí lo voy a iniciar inmediatamente, porque ahora tenemos que instalar el SDK, y aquí también se demora un poquito. Nos falta un poquito de alarma, ya le voy a decir no enviar, aquí me salen los proyectos que tengo, SDK, nos vamos a ir aquí, los puntos a SDK van a ir, y nos va a abrir esta opción. Bueno, aquí ustedes que van a hacer, van a tener todo este listado, y les va a aparecer este de acá vacío, pero al estar vacío este de acá no van a poder instalar los SDK, entonces lo primero van a dar aquí en edit, y van a seleccionar Android SDK Platform, van a seleccionar donde se va a instalar, y le van a dar siguiente, siguiente, y le va a empezar a instalar el SDK. Luego van a seleccionar algunas otras versiones, yo instalé la 11, porque es la que tengo en mi teléfono, creo, no estoy seguro, bueno, pero la instalé, y luego en OK, ya, y les va a aparecer esta ventanita. Aún no va a estar el proyecto, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a nuestro... A nuestro... A nuestro... A nuestro... ¿Dónde lo dejamos? Este es nuestro... Ya este es nuestro server de Yonit. Yonit. Ya vamos a abrir otra ventanita. Nosotros, si se recuerdan, guardamos aquí nuestro... Nuevo API URL. Vamos a ir a la... A navegar a la carpeta de nuestro proyecto. Igual como si fuéramos a iniciar Yonit server. Ahora será Yonit 2, creo. No, no era Yonit 2. Yonit. Yonit gatitos. Teníamos cd gatitos. Ya, y aquí en la carpeta de nuestro proyecto vamos a estar andando al siguiente comando. Yonit. Que si mal no recuerda. Yonit. Capacitor. Bueno. Ya me va a preguntar por la plataforma. Quiero decir que Android. Y aquí también esperamos otro ratito largo. Mientras tanto acá en el Android Studio vamos a darle New Project, por ejemplo. Y aquí también esperamos otro ratito largo. Eh... No vamos a darle cancel. Vamos a esperar. Vamos a esperar. De hecho lo vamos a cerrar. Creo que el capacitor lo abriré solo. Si no lo abriré solo, lo abrimos nosotros. Ya, mientras se instala esto, nosotros vamos a avanzar con la instalación de Nox. Ya, el Nox. Van a descargar Nox Setup. Y lo van a instalar. Acá lo tenía. Nox Setup. Nox Setup. Nox Setup. Recuerden. Es un emulador de Android. Se usa mucho para jugar juegos de Android. Como el Cosmobile O el Poo. O el el... ¿Cómo se llama? el Free Fire. Internación personal. ya vamos a instalar aquí me va a pedir que instale alguna aplicación si ya le vamos a dar rechazar si me pide otra rechazar de nuevo y ahora sí dejamos que se instale mientras instala esto lo voy a correr un poquito y lo que les dije una vez que termina se abre solito el android studio con el proyecto ya me va a preguntar si quiero confiar le voy a decir que sí le voy a decir que confíe en el proyecto y mientras tanto esto va a actualizarlo los índices esto está instalando hay que ser un poquito paciente pobre computador si tuvieran como sale ese ventilador y acá en nuestro nox player nosotros vamos a darle inicial por lo tanto y Gracias. 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 Y está iniciado mi Android. Ya me abre aquí modo tableta en tamaño gigante, me voy a ir aquí a configuración. Ya me está pidiendo mucha rama así que lo voy a bajar un poquito y aquí en resolución voy a poner teléfono y voy a guardar cambios. Me va a pedir reiniciar y vamos a reiniciarlo. Mientras el Android sigue trabajando. Gracias. 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 Vamos a ver este gatito. Nos vamos a ir a app. Nos vamos a ir al source. Y nos vamos a ir al main. Aquí en el main tenemos un android manifest.xml. Este le vamos a dar doble aquí. Lo vamos a editar. Y vamos a poner un comando que era aquí en aplicación. Se me ha perdido el comando. Se me ha perdido el comando. Lo vamos a buscar. Eh... ¿Dónde lo tenía? Denme un segundito muchachos. Ya. Vamos a poner. Android. Uses. Clear text traffic. Y vamos a darle. A. To. Vamos a guardar. Y ahora sí. Esto es para que nuestra aplicación pueda acceder a internet. De lo contrario en el teléfono no les va a funcionar. Vamos a abrir el lotcat. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En nuestro emulador. Nos vamos a ir a los ajustes. Vamos a deslizar desde arriba. Vamos a irnos a ajustes. Ya. Nos vamos a ir a. Eh... Información. Y vamos a buscar el número de compilación. Lo vamos a presionar. Varias veces. Creo que son siete. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y se me activan las opciones de desarrollo. Entonces ahora me vuelvo atrás. Y ahora voy a tener una nueva opción. Eh... ¿Dónde está? Información del tablet. Una sección. Opciones de desarrollo. Opciones de desarrollo. Debería decirme por ahí. Aquí está. Opciones de desarrollo. Vamos a ingresar aquí. Y vamos a buscar la depuración por USB. La vamos a activar. Eso también lo tienen que hacer en su teléfono. Para que esto puedan hacerlo. Eh... Conectando el cable USB al computador. Ya. Vamos a volver acá. Y ya. Y ya. Ya. Y aquí en nuestro... Proyecto. Vamos a buscar aquí en nuestros devices. Device. Y nos aparece. Vamos a irnos primero a configuración. O mejor vamos a reiniciar nuestro... NoxPlayer. Porque debería aparecer automáticamente aquí. Entonces vamos a cerrarlo. Entonces vamos a dar un poquito a ver. Vamos a cerrarlo. Sigue trabajando en mi estudio. 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 Sigue trabajando en mi estudio.